y y pues tienes otra vez tus cosas y como las consiguiste es simplemente como un pequeño bug ¿vale? un bug y pues no aparecen amantes esas cosas ¿sabes? y yo las... te me metí al mundo y pues la traté de recuperar, o sea, traté de hacer todo pero cuando veo que está abatido me... 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 entonces bueno, como en el anterior capítulo que grabé que lo borré por accidente, digo que no me quedó espacio vamos a hacer la casa ¿vale? vamos a realizar el piso de la casa es que esto por acá se entra, se entra por acá entonces... dirás, ¿vamos a hacer el piso de la casa? sí, voy a hacer el piso de la casa que acá se está quedando pero... joder, chico pues... no es que lo que estamos pero bueno... eh... vamos a... vamos para... camps, 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 camps acá hay nada... ¿qué es el piso de la casa? ah... como bien dije bueno, vamos a hacer un inciso iba a hacer un inciso antes de empezar el video pero bueno, una mitad de 5 likes para menos de 3 días de leer un nuevo capítulo dirán, ¿por qué te desplazaste tanto en leer el segundo episodio? porque por eso es un problema de la grabación entonces, por eso ayer cuando se me atreve a subir pero no, no no, no, no no, no, no Se acabó todo, ¿no? Ok, ok. Se hace de noche. Perdón, no hacemos soporte y volvemos. Pero bueno, chicos. Ya estamos aquí. Ya encontré las cosas. No se ponga ahí. Pero bueno. Encontré las cosas y pues... Lo más rápido que pude, viene y... Lo que hice es de día porque no veía nada. Pero bueno. Vamos a hacer de noche. Ese es el comando. Creo que he puesto un punto, sí. Una coma, pues. Tine, set, nueve, nueve. Creo que era así, ¿no? Ahí está. Porque sí, o sea, también... Ocupo... Que se vea por qué no viene. Una coñetilla. Entonces... Digamos que fuera muy cómoda. Entonces... Estoy preparando una intro, pero... Porque es que... En... Lo que se vean. Solo, ¿eh? No, 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 no. Y, lo que se vean. Pero no, 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 no. Lo que se vean en la cara. Lo que se vean. Y, lo que se vean. Ah, entonces... Lo que se vee. por qué no me gusta espero que lleguéis a la meta de likes porque tío, todo lo que me cuesta hacer estos vídeos es que me cuesta mucho pero tiene su toque de y 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